¿Qué mi perro? ¿Ora qué? ¿Ora dónde putas? ¿Vaya se va a ir de la casa o qué onda? Voy a lavar güey, pues por andar desarmando esa putadera, no la pude armar, ahora me va a tocar ir a lavar güey Ah perro iré, ¿y va a ir a lavar pues? Sí, pues no te estoy diciendo que sí, no ves las putas garras y ya llevo todo güey Este jabón y todo, ¿y dónde se robó ese pinche carrillo o qué? Vamos cabrón, y ahí va el Comanche como loco el güey, ¡eh Comanche! Se fue a lavar el Comanche compa